Tiene el sifón, una pequeña pieza que te sirve de filtro, y luego la cápsula normal y el aparato que es el grifo que lo que hace es soltar el aire rápidamente y dándole un poco de circuito, principalmente también para no salpicar y luego una cierta presión porque es estrecho. Aquí pondrías un líquido, puede ser un jarabe, puede ser un alcohol. ¿Qué es con un alcohol? Espera, tengo el vodka aquí que es neutro. Y así vemos que tal funciona. Entonces aquí te puedes fabricar un poco o al momento o anteriormente tus alcoholes tuneados. Sí, sí, sí. Siempre puedes macerar, el alcohol siempre absorbe mucho. A veces la haga vacío, uso la máquina vacío este, a veces la tengo macerada. Este es el sistema más para hacerlo al momento delante del cliente. Más rápido, ¿no? Sí. Va muy rápido y luego, en cuanto lo haces, se desprenden los aromas y funciona muy bien. Entonces le pones los aromas, un poco de cardamomo, bueno, que es lo que quieras, ¿no? Vainilla, pimienta de Sichuan, cacao, frambuesa aliofilizada, los muy aplicados. Les prenden muy bien. Y la naranja. Que se me quedó, tuve la vodka ya. Fibre, sí, claro. Ahora ya no es vodka. Estaba siendo una chineva, ¿no? Total. Sí. Pones el filtro, que es para que no se te obture la válvula. Tierras. Pones una carga y entonces podrías, ya lo puedes usar, pero también podrías dejarlo macerando. Me interesa no poner tanto producto aquí, tanto sólido, y que coja más agua. Puedes, pues lo dejo a media hora o tal. O voy a probar de calentarlo, a ver qué sucede, ¿sí? Cuidado, alcohólica y calor, cuidado, no llenes mucho, siempre que hay que tener un poco de aire y tal. Pero a nivel de vinagres o biters o ese tipo de cosas, sí. Y un poco la historia está en... Contar el aire rápidamente. Entonces cuelas. Ya ves que está como hirviendo. Cetrón. Sí? ... ... ... ... ... ... ... Gracias.